Bueno, esto es Caire de Zodiacos Soldados Valientes Ahora estamos en el episodio 7 En el templo de Virgo Contra Chaka Conseye a Shiryu Y Shun Se va a jugar este episodio Se elegirá Una cosa más con seña Este es el episodio que se llama Chaka Lo más cercano a Dios ¡Gracias! El episodio de auge ¡Vamos! 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 ¡Vamos cargando! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No señor! ¡Vamos! ¡Ven luz y se verá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!